Escucha este canto nuevo amigo, la rabia del pueblo, a la pinta Yo estoy sin dinero y voy de paro, compadrena vivo a hoy sin dinero ando Roca, loca, boca, mira, marina mi vida, oye chica, linda luna, grita, gritando Yo estoy sin dinero ando, yo no entiendo nada, lo que yo te pido Toca ya mi cuerpo, pico me tocalo, pico me tocalo, pico me Pico me tocalo Toca marina, toca yo, toca marina, tocalo, toca marina, de bombe, toca marina, tocalo Como loco, sin dinero, marina, te quiero Pobrecito, cuando solo te estupas me muero Toca loca, toca boca, toca amadita Oye chica linda, luna, no te estás gritando Sin dinero, ando, yo no tengo nada Lo que yo te pido, toca ya mi cuerpo Tocalo, chico, chico, chico Tocalo, chico, chico Tocalo, chico Tocalo, chico Tocalo, toca marina, toca no Tocalo, chico Como loco, sin dinero, mamá, me juro Pobrecito, cuando solo te estoy gritando Yo te voy a mí a tocar loca, boca Ay, marina, mi hija Oye chica linda, luna, no te estás gritando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!